muy especial con el actor mexicano que conquistó nuestros corazones en al otro lado del muro y que ahora se abre paso en varias producciones de Hollywood. Por supuesto, les hablo de Guillermo Iván. Vamos a verlo. Guillermo Iván es uno de los actores latinos en ascenso en la industria del cine. Con cuatro películas listas para estrenar en este 2023, nos cuenta sobre Shrapnel y As Good As Dead. Bueno, Shrapnel es una película de acción que hice con Jason Patrick y con Come to Jendeth. Tuve la oportunidad de trabajar con un gran director al cual admiro muchísimo, que es Willem Kaufman. Es un gran director de cine de acción. Trabajar con él fue increíble. Fue de verdad uno de esos procesos que siempre se van a quedar en tu memoria. As Good As Dead es otra película que hice con Michael J. White, a quien también admiro muchísimo. Una camaradería ahí muy particular y muy especial y la verdad es que la pasamos increíblemente bien. Tener la posibilidad además de hacer personajes que sean como leading en la industria, creo que es maravilloso para cualquier latino y me siento muy orgulloso de mis compañeros que también lo están haciendo. Recordado por su papel como Joel Benítez en Al Otro Lado del Muro, también le dio vida a entrañables personajes en la pantalla chica. Tú ahorita sé que estás muy enfocado en tu carrera como actor de cine. ¿Tú te ves en algún momento regresando a ese mercado de las telenovelas? Mira, una de las cosas que aprendí en la vida es a dejarme sorprender constantemente. Y yo creo que lo más importante o lo que más me mueve hoy en día es contar una buena historia y conectarme con esa historia. Y cuando sé que puedo aportar al equipo, cuando sé que puedo traer algo, siempre voy a estar ahí. Así que no estoy para nada cerrado a hacer cosas en televisión. Y bueno, me encantaría volver a trabajar con Telemundo, por supuesto. Luego de haberse dedicado por varios años a estudiar actuación de manera profesional, también apostó por crear sus propios proyectos. Y un día a las cinco de la mañana literalmente me desperté con una idea en la cabeza y sentí la necesidad de crear una compañía que produjese cine y que abriera camino justamente para muchos latinos. Y a las dos semanas estábamos haciendo la primera película, o sea, fue una cosa así de rápido. Y la verdad es que ha sido una tras otra, una tras otra y ha sido un camino súper bonito porque cada vez que hacemos un proyecto nuevo, para mí es un proceso de aprendizaje, aprendo un montón. Guillermo es muestra de que no solo es el talento, sino la preparación y la disciplina las que nos llevan lejos.